La Comisionada Mayor Zayda Pineda Arauz, Jefa de Seguridad Pública Nacional, brindó los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y de Seguridad en el Campo entre el periodo comprendido del 15 al 21 de junio del presente año. La Policía Nacional da a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo en el periodo correspondiente del jueves 15 al miércoles 21 de junio del año 2023. La Policía Nacional para garantizar la seguridad y protección de las personas, familias y comunidades en este periodo realizó 39.777 servicios de vigilancia y patrullaje en las modalidades a pie y motorizada. En los barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales. Brindó 9.703 coberturas de vigilancia y seguridad a 2.809 actividades culturales y recreativas. A 2.512 actividades deportivas. En 816 ferias de la economía familiar y gastronomía popular estuvimos presentes con la cobertura de vigilancia y seguridad a través del Plan Carretera en 522 destinos turísticos y balnearios. Como parte de este plan, se incautaron 8 kilos de cocaína, 43 libras de marihuana, 16 semovientes, 6 armas de fuego, una camioneta, dos motocicletas y un bote de motor. Un convenio de manejo colaborativo del monumento histórico Fortaleza Inmaculada Concepción de María fue firmado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, la Alcaldía Municipal y Comunitarios de El Castillo, Río San Juan. Este es un evento que es parte de las actividades dentro del proyecto PRODEP que venimos ejecutando en acompañamiento con la Procuraduría General de la República, con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, por supuesto con las alcaldías territoriales, en este caso el castillo, y con los compañeros y compañeras que son miembros del comité colaborativo que son protagonistas de los territorios. El objetivo del proyecto en general era promover la demarcación de nuestras áreas protegidas, en este caso estamos aquí marcando un hito con el castillo. Para nosotros, como municipio del castillo, el departamento de Río San Juan, este convenio que vamos a firmar hoy, de este proyecto de manejo colaborativo de la Fortaleza Inmaculada Concepción de María, para nosotros tiene mucha importancia porque realmente estamos comprometidos con esas áreas de hacer un manejo sostenible y eficientes de esas áreas que debemos de protegerlas, porque son unas áreas que son muy cerca de la frontera con la vecina Costa Rica. Estamos, verdad, ahora firmando el convenio. Nosotros como comunidad nos comprometemos, verdad, nos comprometemos, ese es el compromiso, estamos adquiriendo compromiso, responsabilidad, como familias, como habitantes de nuestro castillo, estamos adquiriendo una gran responsabilidad de promover y conservar nuestra madre naturaleza, como son, verdad, el monumento histórico Inmaculada Concepción del municipio del castillo. A nivel nacional se cuenta con 33 áreas protegidas, rotuladas y amojonadas. Solo a través de la PRODEP 3 se han demarcado y rotulado 25 áreas protegidas. Con un acto cultural que incluyó conciertos simultáneos de la estudiantina, este 22 de junio se celebró el Día del Maestro Normalista en la Escuela Alesio Blandón, en Managua. El Festival de Chicos y Chicas Normalistas se debe, verdad, que el día de hoy, desde el año 1982, pues nuestro buen gobierno dio este día para celebrar, para dar honor a estos maestros y hoy se celebra el Día del Maestro y el Estudiante Normalista. Esto no puede salir, dejar desapercibido, darle gloria a estos maestros que hacen milagros en las aulas de clase. Entonces, hoy nos preparamos para poner en práctica o demostrar a nuestro pueblo cuál es la magia que tienen los maestros que salen de las escuelas normales. Donde formamos docentes con vocación, con valores, con normas, de manera integral. En el caso del transcurso de todo lo que nosotros formamos a los estudiantes, los formamos con valores, los formamos con competencias integrales, habilidades socioemocionales, donde ellos realmente van a formar a todos los niños, solo futuros formadores de todo lo que es la educación en educación primaria. Para nosotros nos sentimos muy orgullosos de representar el día de hoy cada uno de los artes específicos de cada uno de los departamentos, porque para nosotros como futuros maestros está enseñar y fomentar el arte, la cultura, el folclor, porque es algo que nos identifica a cada uno de nosotros. Especialmente el Día del Normalista es algo maravilloso en la escuela normal, porque aquí expresamos cada uno de nuestros artes. Es por ello que el día de hoy nos sentimos muy orgullosos por la presencia de cada uno de ustedes en los medios de comunicación que nos vienen a visitar y a representar el arte que nosotros tenemos. En este centro de estudio se forman a los futuros educadores de Vanagua y del país en educación primaria. Camilo Zapata, considerado creador del Somnica, fue celebrado este jueves en la Casa de Cultura que lleva su nombre en la víspera de que se cumplan 14 años de su partida física. En estos 14 años de su tránsito a otro plano de vida, recordándolo, conmemorándolo y siempre manteniendo firme todo ese legado histórico-cultural que ha dejado a las grandes generaciones de músicos y artistas en Nicaragua. Esta mañana tendremos un conversatorio con grandes músicos, compositores, guitarristas, muchos hombres y mujeres de renombre aquí en nuestro país que han contribuido también de manera activa en todo este tiempo. Un aspecto que hay que destacar, primero que el gobierno se ha destacado en fundar casas de cultura y de la creatividad, algo inédito en Nicaragua y de este tipo porque en la década del 80 hubo casas de cultura pero no tuvieron la resonancia que tienen estas y por lo completo que son, eso en primer lugar. Y segundo, se le está haciendo honor a los grandes cultores de nuestra música y fundadores de nuestra cultura en la música, en la poesía, en la pintura, en la danza. Zapata es recordado por su sencillez y su gran pasión por la música. Topógrafo de profesión se ha convertido en un baluarte del patrimonio nacional junto con todas sus piezas musicales. Nos llamó mucho la atención en ese tiempo que cuando escribió El Caballito Chontaleño dice que él no conocía a Chontaleño, él escribía sobre lugares que él no conocía.